Ante la dura situación económica que atraviesan las arcas del gobierno, el presidente Salvador Sánchez Serén anunció el estudio de algunas medidas para reducir el gasto. Entre ellas se encuentran bajar el salario de los altos funcionarios y suspender contrataciones en instituciones públicas. Al referirse a las finanzas del Estado, Sánchez Serén negó que el gobierno esté quedándose sin dinero para pagar los salarios de los empleados públicos. Este gobierno está trabajando, no estamos cruzados de brazos, estamos trabajando y vamos a garantizar el salario de todas las personas. Como medida de ahorro informó que el gabinete aprobó que el presupuesto del 2017 no tenga ningún incremento y que conserve el mismo monto que el de este año. No vamos a aumentar nada, no podemos seguir gastando como lo hemos venido haciendo. Que tenemos que ir buscando calidad del gasto. Otra alternativa para reducir el gasto es no hacer más contrataciones y bajar el salario de los funcionarios. A mí me parece una buena medida que debemos de dar el ejemplo nosotros y que debemos de bajarlo los salarios. No descartó la posibilidad de focalizar aún más los subsidios de la energía eléctrica y el gas propano. Hay personas que no, que tienen bajos salarios o que no tienen salarios. Entonces a ellos hay que mantenerles el subsidio, pero hay que quitárselos a aquellos que tienen capacidad de pagar. Y la Asamblea también evalúa la forma de tomar acciones contra los evasores de impuestos. Sánchez Serén aseguró que se han comprometido con la creación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, pues esto les permitirá llevar a cero la deuda en aproximadamente tres años. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.